Aquel amor que marchitó mi vida Aquel amor que fue mi perdición ¿Dónde andará la frenta más querida? ¿Dónde andará aquel, aquel amor? Quiero a la Virgen que el recuerdo de tus besos Tu permón bendiga Que me consagre tan siquiera un pedacito de su corazón ¿Dónde andará la frenta más querida? ¿Dónde andará aquel, aquel amor? Quiero a la Virgen que el recuerdo de tus besos Tu permón bendiga Que me consagre tan siquiera un pedacito de su corazón ¿Dónde andará la frenta más querida? ¿Dónde andará aquel, aquel amor? ¿Dónde andará la frenta más querida? ¿Dónde andará la frenta más querida? Gracias.